Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a otro breve vivo, breve encuentro del día de hoy. ¿Cómo andan? Hola, Leo. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches de España. Ay, saluda Manuel también. Bueno. Bueno. Acá me están saludando desde Chile, también desde México. Así que bueno, hoy quería compartir una breve reflexión. Saludos de Medellín, dice Lucas. Un abrazo, Lucas. También Marcela es de Córdoba. Qué bueno. Una breve reflexión sobre esto que está sucediendo en Argentina, que me parece que en algún punto es un espejo de algo que está pasando a nivel global y que tiene que ver en algún punto con lo que está ocurriendo con los dirigentes y los gobernantes en diversos países del globo, pero sobre todo en Latinoamérica. Una región que, como todos sabemos, tiene una configuración económica y política, que es una función directa de la variable primordial que es, por supuesto, la historia colonial en Latinoamérica. ¿No? No hay duda de que nuestras configuraciones político-económicas regionales guardan un parentesco inevitable, una mimesis, una relación de semejanza, una suerte de consecuencia y efecto de un problema, de una situación más que un problema, un acontecimiento histórico que atraviesa a Latinoamérica desde sus inicios, que es la colonia, ¿no? El estado colonial. Y bueno, cada tanto, en esta problemática historia, que va pasando fases diversas, a veces tan diversas que no llegamos a ver las cosas constantes que se mantienen en esa diversidad, y que van repercutiendo y salpicando en cuestiones como las que están pasando ahora, contemporáneamente, no solo en Argentina, sino en otros países latinoamericanos en general y sudamericanos en particular, como es el caso de Argentina, como hace poco fue el caso de Brasil, Brasil, como en su momento fue el caso chileno, que es esta suerte de puesta en juicio de gobernantes a los cuales, o ex gobernantes, a los cuales se los acusa de corrupción, agravada por la condición de gobernancia, o sea, agravada por la condición de participar de la vida política de la república. Y esto que está pasando ahora en particular en Argentina, que me lo han preguntado muchísimo, me han preguntado qué opinaba al respecto y cuál era mi posición al respecto del enjuiciamiento de la vicepresidente argentina en particular, me derivó en algo que también escuché, en algo que viene en general con estas preguntas, que es en qué sentido esto que estamos diciendo se vincula, se relaciona con un golpe a la democracia o una crisis democrática, o en qué sentido es un problema para la democracia el enjuiciamiento y, bueno, potencial condena de gobernantes o ex gobernantes que son acusados de corrupción. Entonces, nuestro problema filosófico político sería la pregunta que relaciona la acusación de corrupción a gobernantes o ex gobernantes en un contexto histórico latinoamericano trazado por la corrupción, trazado por el colonialismo, trazado por las políticas imperialistas, trazado por la intención de que Latinoamérica sea para siempre una productora infinita de materia prima y nada más que eso. Y, por otro lado, cómo esto queda vinculado con la otra cara de la moneda que sería una posible crisis de la democracia. ¿Bien? Un golpe democrático. ¿En qué medida enjuiciar a un gobernante o ex gobernante votado por un pueblo implica, per se, una crisis democrática o un golpe democrático? ¿Bien? Bueno. Lo primero que voy a decir al respecto es que yo no comparto esa posición. ¿Bien? Eso es lo primero que voy a decir. Yo no comparto la posición de que el enjuiciamiento de gobernantes por corrupción implique de manera directa un diagnóstico que equivalga a decir que hay una crisis democrática o un golpe a la democracia. ¿Por qué motivo? Porque me parece que si un gobernante es corrupto y robó y es enjuiciado por eso, tiene que ir preso. Y me parece que está bien. Y no tengo nada contra eso. Así que cuando uno no tiene fanatismos, ni ideologías, ni personalismos políticos, ni mesianismos políticos y cuando uno en lo único en lo que cree es en la capacidad del pueblo y en los propios vecinos y en mi familia y en mi tierra y en la gente de abajo, la verdad es que me importa cero y no tengo ninguna relación afectiva con ningún representante de cualquier partido político con lo cual, si es enjuiciado por corrupción me parece perfecto y si tiene que ir preso también. y eso no tiene para mí ningún punto de contacto directo o al menos inmediato con una reflexión en torno a la crisis democrática. Y si lo tiene, entonces tenemos que preguntar ¿en qué sentido y según qué variables? Tenemos que complejizar la pregunta porque así como está armada es insuficiente, es epistemológicamente insuficiente. Por varios motivos y es un poco lo que quería conversar. Como decía recién, en primera cuestión, cualquier gobernante que haya cometido corrupción y más, agravada la corrupción por su participación en la política y que sea juzgado por ello me parece perfecto y si tiene que ir preso, que vaya preso. Y también me parece perfecto. Yo no tengo, como decía recién, ninguna filiación afectiva ni ninguna participación ideológica en el sentido vulgar del término, digo ideológico con ningún partido político. Me parece que los partidos políticos, como decía Schumpeter son carteles, son el equivalente de los carteles narco. Es cartelería política. Es una serie de opciones construidas entre poderosos para que la gente que no es poderosa y que el mismo sistema elija opciones que le son dadas a la fuerza y que el mismo sistema de partidos y el mismo sistema de representación partidaria que no es lo mismo que democracia, mucha gente piensa que sí, pero no para mí está viciado y es totalmente, es una estructura anacrónica, parasitada que ha mostrado sus fallas y sus ineficacias a lo largo de 400 o 500 años quizás un poco menos porque podemos decir que la tradición del Estado soberano no arranca en el siglo XVI o XVII, pero la tradición democrática de partidos tal y como nosotros la conocemos de manera imperfecta comienza en el XIX con los textos, por ejemplo, de Alexis de Tocqueville y desde el momento en el que uno entiende que la teoría de partidos y de representación partidaria con sus representantes políticos fue configurada históricamente por la clase burguesa para defender sus intereses políticos de clase yo no tengo entonces ninguna relación con ese sistema creo que la gente no debería votar creo que es más que evidente que la civilización se ha organizado durante milenios y milenios y ha hecho cosas grandiosas y maravillosas bajo otros ordenamientos políticos y económicos que no son estrictamente el parlamento y la democracia representativa e ir a votar, o sea el electoralismo con lo cual yo creo que efectivamente hay otras maneras de tener una vida política y económica lo que pasa es que estamos tan adoctrinados a nivel escolar desde los comienzos de la escolaridad para pensar que esta es la única manera posible que por supuesto cuando alguien nos plantea posiciones comunitaristas, anarcosindicalistas posiciones de base, federalismos, territorialidades, etc. nos parece casi como imposible o utópico porque así delimitada es la imaginación humana al humano desde muy pequeño se le enseña que la única configuración política posible es que vaya a votar y que eso es democracia y que aparte vote a representantes que él nunca puso ahí y a partidos que nunca puso ahí y que eso es ser un buen ciudadano y que eso es democrático que después nos resulta prácticamente imposible concebir ya no utopías y fantasmagorías de literatura sino sencillamente concebir cosas que ya existieron y que fueron muy efectivas porque recordemos que el concepto de democracia tal y como nosotros lo conocemos o sea en su manera imperfecta y malversada y prostituida es un concepto que arranca en el siglo XIX quizás XVIII no tiene más de 150, 200 años y la vida humana en este planeta tiene varios milenios de desarrollo con lo cual efectivamente no hay que ser muy inteligente para suponer que la manera en la que hoy pensamos la política no es la única porque ya existieron otras tantas muy potentes además muy poderosas así que yo no solamente no voy a votar y creo que la gente no debería votar pero no que una parte de la gente sino que nadie más vaya a votar y se termine de derrumbar este fracaso histórico que es el sistema de partidos con sus corruptos representantes sino que justamente por eso es que no tengo ninguna relación afectiva con ningún líder ningún padre político o madre política no tengo ninguna visión mesiánica de la vida política es decir, ninguna visión redentora no creo que venga una persona y resuelva los problemas de un pueblo me parece que un pueblo que cree que tal o cual individuo puede resolver sus problemas es un pueblo personalista y por supuesto muy plano y muy chato en su capacidad de pensar la política pensar que Pirulito o Menganita van a venir a enfrentar el mal de una república y a resolver todo en una gran algarabía mesiánica y entonces todos iremos para adelante juntos y unidos bueno, me parece un cuento de la misma envergadura que Papá Noel para los nenes es como bueno, yo le digo a los niños que viene Papá Noel y les va a traer un regalo y que al día siguiente si son buenas personas van a conservar el regalo y les va a ir bien en la vida me parece que ese nivel de fantasía y de literatura es el mismo por el cual muchas personas todavía piensan que un líder político o líder de un partido político es una suerte de mesías que es el bien y que viene a enfrentar el mal y a la gente se la mete entonces en ese razonamiento maniqueo del bien y el mal de la luz y la oscuridad del progresismo benévolo versus el conservadurismo tiránico y así la gente durante décadas y décadas y décadas queda encerrada ideológicamente en un pensamiento mistificado mesiánico en un pensamiento polarizado dualista o sea únicamente razona entre dos opciones bien-mal progresismo-conservadurismo caída de la tradición versus tradición corrupción versus santidad arriba y abajo justicia-injusticia o sea son configuraciones binarias propias de las estructuras ideológicas de masas que se ven totalmente reforzadas y reavivadas cotidianamente cuando por ejemplo a un gobernante X o ex gobernante X se lo enjuicia por casos de corrupción y se le acerca la posibilidad de la condena penal entonces la mitad de la población se levanta a defender a ese representante la otra mitad de la población se levanta a acusar al representante y así y así las poblaciones van año tras año defendiendo a buenos y malos como en un partido de fútbol donde hay dos equipos y dos tribunas enfrentadas y así nos tienen durante décadas en un gran partido de fútbol con dos equipos con dos grandes equipos y dos tribunas enfrentadas y la gente ni siquiera percibe esa estructura ideológica no puede percibir eso porque la relación que la gente tiene con estas estructuraciones inconscientes e ideológicas es una estructuración afectiva y siempre que nosotros nos estructuramos o identificamos mejor dicho siempre que nos identificamos con una cierta estructuración ideológica esa identificación es preponderantemente afectiva con lo cual es profundamente irracional y nos acapara por un lugar que no es el del pensamiento claro y distinto de la filosofía no es el pensamiento del concepto sino más bien que es un lugar netamente discursivo netamente apasionado en el sentido del patos o sea netamente enfermizo neurótico a veces un poco paranoico un lugar atravesado por la profunda o la capa más profunda de la irracionalidad humana una irracionalidad que nos lleva a pensar efectivamente que hay buenos y malos que hay justos e injustos así trazados de manera radical una especie de irracionalidad afectiva que nos hace sentir que hacia tal o cual gobernante lo meten preso entonces me están tocando a mí y que sea tal o cual gobernante no lo meten preso entonces yo me siento salvado yo me siento tranquilo todas esas cuestiones son ideología profunda o sea justamente lo que la gente no percibe es que a ningún gran líder político le importa tres cominos la vida a sus votantes eso es más que evidente digo yo no creo que una persona que ahora esté siendo enjuiciada por corrupción esté muy preocupada realmente por nosotros y por nuestras familias y por nuestros trabajos y por si podemos llegar a fin de mes o no con lo cual yo no tengo ninguna preocupación por ello tampoco y si tienen que ir en cana bienvenido sea que vayan en cana así que me parece que es un gran nudo ideológico es decir indeseable el de asociar el enjuiciamiento de un gobernante con un problema filosófico político como es el de la legitimidad del concepto de democracia y con otro problema que sería nuestra relación vivencial en esta estructuración son cosas diferentes lo que pasa es que los medios de comunicación te atan todo eso en un mismo nudo y entonces la gente sale y dice no pero escuchame como acá en Argentina en este momento si a esta gobernante la meten presa por corrupción esto es un golpe a la democracia no no es así lo lamentamos mucho realmente lamentamos todo el fanatismo político que nos hace pensar eso pero no es así porque son problemas distintos no estoy diciendo esto por una cuestión personal sino porque filosóficamente hablando son problemas diferentes un problema es la corrupción de un posible representante de un partido político otro problema es cómo se convalida y se legitima el concepto de proceso democrático otro problema es nuestra vida política cotidiana al interior de estas estructuras otro problema es cómo se configura la ideología de masas y así etcétera 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 pero bueno como la gente generalmente no conoce estas distinciones porque la gente no sabe diferenciar entre electoralismo y democracia entre democracia y republicanismo entre legalidad y legitimidad entre justicia y estado como esas categorías al gran digamos al gran número de personas no las pueden separar les suenan todos lo mismo pero por qué porque somos estúpidos no es porque fuimos víctimas de sistemas escolares nefastos en los cuales la educación que hemos recibido ha brillado por su ausencia digamos o por su falta de calidad entonces eso en primera instancia en segunda instancia cuando decimos que el enjuiciamiento a un gobernante es un golpe a la democracia por todo lo que acabamos de decir en realidad tendríamos que hacer otra pregunta primero que si vivimos en democracia vuelvo a decir esto cuando nos plantean los medios de comunicación o la opinión pública que el enjuiciamiento a un gobernante por corrupción incluso aunque sea un enjuiciamiento indebido e ilegítimo porque no hay evidencias o lo que sea es un golpe a la democracia nosotros como filósofos de la política lo que tenemos que preguntar es para ¿vivimos en democracia? porque si me vas a decir que es un golpe a la democracia o una crisis democrática entonces yo primero le voy a preguntar a mi interlocutor si es sensata y realmente cree que vivimos en democracia mis respuestas que yo creo que no vivimos en democracia no vivimos en democracia al menos en el sentido clásico del concepto de democracia pero aparte no solamente y ahora voy a decir por qué creo que no vivimos en democracia sino que creo que el concepto de democracia como decía Nietzsche se ha convertido en una especie de ideología una especie de gran valor moderno que uno lo suscribe de manera espontánea por manera por educación y digamos por la forma en la que hemos sido educados sin cuestionar realmente si eso que estamos suscribiendo es tal cual así es decir cuando nosotros decimos que vivimos en democracia yo estoy seguro que el 98% de la gente que dice que vive en democracia no leyó los textos de Aristóteles sobre política donde aparece el concepto de democracia o tampoco sabe lo que piensa Rousseau en relación al vínculo entre republicanismo y democracia que tampoco es lo mismo o seguramente esa gente no tiene ni idea de cómo Alexis de Tocqueville diferencia entre democracia y electoralismo mucha gente piensa que democracia es ir a votar y que si aparece el representante que yo voté entonces vivo en democracia y si no gana el representante que yo voté entonces no vivo en democracia con lo cual yo creo que no hay una vida democrática eso es lo primero que yo siempre pienso creo que la gente ha reducido el concepto de democracia a partir de algo que es la democracia en el sentido liberal representativo burgués o sea lo que la mayor parte de la gente llama democracia en realidad no es democracia sino la concepción que las burguesías liberales del siglo XIX tuvieron acerca de la idea de democracia que era una idea que cuando las burguesías del siglo XIX la establecieron no estaban pensando en la democracia que incluía al pueblo al campesinado a las clases obreras de la fuera de la ciudad sino que se referían a los gobernantes o sea la democracia liberal tenía que ver con la participación irrestricta de aquellos que podían gobernar era una democracia de los gobernantes de los poderosos o sea de las élites eran las élites burguesas del siglo XIX y XVIII pero sobre todo el XIX las que podían las que tenían que tener garantizado el derecho a formar parte de un parlamento en el cual se tomaran las decisiones un parlamento en el que no entraba el campesinado la clase trabajadora la madre de familia el enfermo el viajero el extranjero el esclavo ni nada de todo eso o sea nuestros antepasados básicamente los que entraban en ese parlamento y por eso hay que separar entre parlamentarismo y congreso pero bueno por ahora quedémonos con esta idea de que hay un lugar donde se toman las decisiones políticas los que ingresaban de manera democrática a ese parlamento eran los dirigentes o las élites sociales con lo cual el concepto de democracia en un sentido incluso liberal está pensado para las élites no es un no es un sistema político que fue pergeniado por las clases más las clases más bajas o inferiores o vulneradas de la escala social de aquella época y por lo tanto no es un sistema afín a esas clases sino que es un sistema afín a las otras clases a las que diseñaron ese sistema que por cierto no tiene nada que ver con lo que Aristóteles entendía como democracia que para Aristóteles la democracia era el concepto era el gobierno de los pobres Aristóteles decía que la democracia per se era indeseable que era el gobierno de los pobres y de los ignorantes que actuaban por fanatismo y por pasión entonces que de lo que se trataba había que hacer una mixtura esto lo dice en la política entre una democracia que fuese digamos justa con respecto a los pobres pero que incluyera elementos de las oligarquías sobre todo el concepto de el gobierno de los mejores o sea básicamente Aristóteles lo que estaba diciendo era perdón de la aristocracia lo que decía Aristóteles era que los mejores de la ciudad ateniense de la época tenían que establecer un tipo de gobierno justo para los pobres había que armar una mixtura entre aristocracia y democracia pero la democracia per se por sí misma era destructiva e indeseable luego Rousseau por ejemplo en el siglo XVI no va a plantear que es mentira que uno viva en democracia cuando lo que hay es representación que es lo que tenemos hoy o sea nosotros no estamos directamente dentro del congreso levantando la mano sino que hay personas absolutamente desconocidas allí adentro personas que no nos conocen personas que no tienen ninguna relación sentimental con nosotros y que dicen representar nuestra voluntad bueno ruso si leen por supuesto el contrato social van a ver como Rousseau dice inmediatamente que cualquier clase de voluntad popular o voluntad general que se vea representada por unos pocos eso ya entonces no es una voluntad general sino la voluntad de unos pocos y lo cual equivale para Rousseau a facciones o sea Rousseau si se levantara hoy diría que nuestra vida política es facciosa y que no tiene nada que ver con la democracia directa o con la participación real del pueblo en la toma de las decisiones políticas sino que bajo la ilusión y el juego de manos del concepto de representación en realidad lo que se le hizo al pueblo es excluirlo de la toma de decisiones porque el pueblo vota por ejemplo a un candidato político creyendo que ese candidato lo va a representar en el congreso por eso el concepto de representación porque ese candidato vendría a presentar a todos sus representados dentro del congreso y en realidad eso es un acto de fe no es ninguna garantía de hecho no solamente no es ninguna garantía sino que históricamente está comprobado en términos incluso de números que lo que termina pasando es la traición y el desconocimiento de los candidatos votados por un pueblo con respecto a los intereses de ese pueblo lo que pasa es que después no tenemos mecanismos para expulsar a esos traidores y a esos desconocedores o sea nosotros podemos votar gente que son partidos que no los ponemos nosotros son opciones que no las ponemos nosotros sino que nos vienen de arriba nos dicen elegí luego nos llenan de toda una serie de discursos y palabrerías e ideas para que nosotros desarrollemos identificación inconsciente con tal o cual opción vamos y votamos a esa opción con un muy buen discurso por supuesto porque cuando estamos ideologizados nos pasa que sentimos que nuestro discurso es absolutamente verdadero entonces vamos votamos a ese candidato el candidato luego tiene el poder de hacer con nosotros lo que se le cante y nosotros no tenemos ningún mecanismo de castigo de exclusión o de digamos ninguna capacidad de poder quitarlo de ese lugar de poder cosa que en la verdadera democracia de la Atenas griega si había mecanismos para quitar a los políticos que no cumplían con la función pública adecuadamente e incluso para castigarlos con el destierro la multa o incluso la muerte estamos hablando como decíamos recién de una democracia entendida por Aristóteles en la Atenas griega como un gobierno que fuera justo con los pobres pero al mismo tiempo manejado por las élites intelectuales por los mejores de ahí el concepto de aristocracia como aristos es decir la idea del gobierno de los mejores en el sentido de los intelectuales para Aristóteles los que tenían que manejar la democracia eran los intelectualmente más preparados no los más ricos por eso Aristóteles critica la oligarquía dice no 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 el poder político no puede caer en los más poderosos en términos económicos sino en los mejores en términos intelectuales de modo que esos mejores en términos intelectuales sostengan una vida política justa e igualitaria con respecto a los pobres a la pobreza o sea al gobierno de los pobres lo que se llama Aristóteles el gobierno de los pobres por eso otra vez en Aristóteles hay una mixtura entre aristocracia y democracia pero eso no es lo que pasa hoy entonces con este diverso de la representación a la gente se la tiene hace decenas votando de manera confiada y fideísta personas que las grandes masas creen de manera afectiva sentimental e irracional que van a representar sus intereses eso no termina sucediendo prácticamente y si sucede nunca es de manera total nunca es de manera contundente nunca es estructural siempre está matizado por la incompletitud por la insatisfacción y lo que termina pasando de manera concreta y empírica es lo que dice Chomsky por ejemplo que el pueblo real queda excluido de la participación política por lo cual dice Chomsky nuestras democracias en realidad dice Chomsky son democracias formales son burocratizaciones del concepto de democracia una suerte de mecanismos formales abstractos que hay que sostenerlos para sostener el relato moderno de la legitimidad democrática pero que en términos prácticos no es verdad que incluyan al pueblo dentro de la participación y de la toma de decisiones reales políticas sigo sumando variables con respecto a esto si a esto le agregamos que esas opciones o partidos políticos que nos hacen votar casi a la fuerza es como que nos ponen tres o cuatro partidos armados por ellos después nos ponen un caño en la cabeza y dicen votá porque si no votás te multo o te castigo con la opinión pública te trato de apolítico por ejemplo no solamente pasa eso sino que esas opciones que nos ponen a la fuerza y que nosotros nunca construimos sino que fueron construidas por otros no salen de la nada sino que salen de un lugar que tiene que ver con el financiamiento ¿cómo es que un partido político llega a constituirse un partido político o un incluso partido político hegemónico o sea de los que son los grandes partidos políticos de nuestras regiones ¿cómo? ¿con oficinistas que van a trabajar de nueve a dieciocho luego van a crossfit y luego van a la asamblea del partido? ¿con amas de casa? ¿con empleados precarizados? ¿con mujeres violentadas? ¿con hombres agresivos? ¿con intelectuales de universidad que salen de rendir un parcial y van a formar el partido político que después gobierna el país? yo creo que no esos partidos se constituyen con mucho poder poder y dinero que no es lo mismo poder y dinero que también es muy interesante para tratar en otro espacio en otro conversatorio dentro del análisis de la filosofía política contemporánea una de las revisitaciones que se hace es el concepto de poder y se distingue el poder del dinero yo puedo tener mucho dinero y no tener poder o puedo tener mucho poder político aunque no tenga no sea multimillonario por ejemplo son conceptos diferentes pero en principio hoy digamos que se necesita dinero por lo menos y poder económico para poder ser un gran partido ningún gran partido hegemónico que se sustenta en el tiempo se lo hace con la buena voluntad de un estudiante de filosofía una madre de casa una científica dos trabajadores no se arma así entonces uno podría preguntar ¿de dónde sale el poder económico que financia y sostiene a un partido político que luego se presenta a elecciones? bueno como todos sabemos eso viene basta con que agarren cualquier revista de economía política y lo pueden leer por ustedes mismos de los sectores privados y de las grandes empresas y multinacionales que financian los partidos políticos por eso Schumpeter lo llamaba carteles carteles políticos a los partidos porque los partidos son financiados son los carteles que representan los intereses de sectores que están detrás y que están poniendo plata y entonces uno podría pensar que si los sectores privados más potentes del mundo que nada tienen que ver con visiones de lo público y lo político y lo democrático y los grandes valores de la democracia porque son los sectores privados que se encargan de hacer negocios si esos sectores privados que se encargan de hacer los negocios del mundo son los que financian los partidos políticos después nosotros vamos y votamos de manera crédula entonces lo primero que podemos ya sacar de ahí es que esos partidos responden a intereses traseros que no son necesarias o únicamente los intereses del pueblo que los vota o sea en un partido político estarían confluyendo tanto los intereses de un sector de la sociedad votante como también los intereses profundos de sectores privados que tienen con estos partidos relaciones de ida y de vuelta es decir yo te financio tu campaña vos después cuando sos gobierno sacas leyes afines a mí que soy básicamente el que te financió con lo cual si no me devolves el favor se te va a pudrir y eso ha pasado y se ha generado esa situación y por eso golpes de estado dictaduras desastre barbarie masacre entonces otro argumento más por el cual realmente con 34 años creo que ya ninguna persona debería creer que realmente vive en democracia porque vota entre partidos políticos puestos por las grandes empresas y esa es entonces otra variable entonces estoy hablando de varias variables por las cuales vamos a modo de resumen no creo que vivamos en democracia y que eso es lo que yo respondería cuando me dicen pero enjuiciaron injustamente a un dirigente es un golpe a la democracia no yo diría no no vimos en democracia por todas estas variables primero porque es la democracia que nosotros hemos heredado no es la democracia sino la configuración burguesa liberal de la idea de democracia en el siglo XIX con lo cual es un mecanismo de control afín a una clase social y no a todo el pueblo primera cuestión segundo porque los partidos políticos son financiados por sectores privados que tienen intereses traseros con respecto a los intereses del pueblo en tercero porque el concepto de representación inhibe una fidelidad real entre el candidato votado y el pueblo votante y cuarto porque el pueblo está excluido de la participación directa en la toma de decisiones de lo que se hace con lo cual todo es un alcanza para responder que no vivimos en democracia que la idea que vivimos en democracia en realidad es una prostitución del concepto de democracia una malversación histórica del concepto de democracia y más bien un juego ideológico de palabras como diría Nietzsche que nosotros muy pasiva y dócilmente incorporamos en la escuela y de ahí en adelante como tampoco estamos muy dispuestos a grandes cosas porque somos bastante perezosos y obviamente tampoco estamos como muy dispuestos a dejar la vida por el cambio lamentablemente en eso consiste la masa que no está muy dispuesta a muchas cosas entonces entre pereza y adoctrinamiento ideológico bueno nada seguimos llevando el debate a lo que pasa hoy que es el debate entre A y B partido A partido B dirigente A dirigente B corrupción o no corrupción y seguimos en eso y tratamos de lavar nuestra culpa por la pereza que tenemos de cambiar las cosas reforzando la participación ideológica en los debates que nos ofrece la televisión reforzando la participación ideológica de nuestras ideas y debates en lo que nos ofrecen las redes sociales en lo que nos ofrecen los algoritmos de las redes sociales en lo que la televisión nos dice que tenemos que votar o no o que es lo justo o no etcétera etcétera y eso es porque somos masa y acá hay otro debate que lo podemos dejar para otro encuentro que es si seguimos siendo pueblo que es un debate que particularmente me interesa porque si no es cierto que vivimos en democracia entonces uno también podría preguntar si es cierto que hay pueblo o en qué sentido hay pueblo la verdad que a mí es un tema que me interesa y me me consterna porque yo soy un gran defensor del comunitarismo democrático verdadero el de la participación directa del pueblo en la toma de decisiones del poder que es lo que es lo que no pasa hoy y lo que es ilusoriamente engatusado y enmascarado con el concepto de representación y voto y que a la vez en la medida que yo defiendo la participación de base directa del pueblo en la toma de decisiones políticas de una nación eso me conduce a la pregunta de si hay pueblo porque ustedes saben que sociedad no es lo mismo que pueblo y ser un ciudadano no es lo mismo que ser un patriota y que ser un individuo no es lo mismo que un sujeto y que tener historia no es lo mismo que no tener historia y que una ciudadanía o una mera sociedad civil como le gusta decir a la tibia tradición liberal la sociedad civil puede muy fácilmente no tener memoria y no tener historia cuando un pueblo cuando un pueblo empieza peligrosamente a entenderse como sociedad de individuos sin memoria y sin historia entonces tenemos un problema fundamental porque somos muy vulnerables al dominio externo es decir al dominio de otras fuerzas de otros pueblos que si se sienten pueblos que si reivindican su memoria su historia y su tradición y que entonces tienen más fuerza para oprimir para sujetar y para explotar a pueblos más débiles autopercibidos como sociedad civil con discursos liberalizados individualizantes atomistas y despojados de toda tradición memoria e historia entonces ¿qué es lo que hace que un pueblo sea pueblo y no sea sociedad civil? bueno en principio su fuerte relación con una tradición que es fundamental desde mi punto de vista a mí me parece fundamental el concepto de tradición porque remite a los orígenes que sostienen a los orígenes históricos que sostienen los principios metafísicos primordiales que hacen que ese pueblo sea ese pueblo y no otro pueblo o sea los principios que le dan identidad a un pueblo con lo cual un pueblo que pierde su tradición un pueblo que pierde su memoria y su historia se debilita se licúa se multiplica empieza a pensarse como sociedad como individuos empieza a sentir cada una de las personas de ese pueblo que no forman parte de un pueblo o de una estructura mayor sino que son personas arrojadas a su propio camino individual de la vida y entonces es de esa manera como ese pueblo débil torpe e incauto es luego pasible vulnerable de ser fácilmente sujetado por otro pueblo que sí tiene tradición que sí se vive como pueblo y como sujeto que tiene una relación profunda con su territorio y con su región y que puede entonces imponer sus doctrinas y sus historias a otros pueblos sometidos con lo cual por supuesto en este sentido no hay duda desde mi punto de vista de mis análisis que es la tradición liberal la culpable de esta pérdida de la fuerte tradición comunitaria o comunal del pueblo el liberalismo en la medida que ha el liberalismo ideológico estoy hablando la filosofía liberal de la cual después se desprende el liberalismo económico y el liberalismo político o sea el liberalismo filosófico el liberalismo económico el liberalismo político sería como el triángulo de una tradición liberal que implica una antropología liberal o sea una cierta visión de la persona que en la medida que en la tradición liberal esa esa persona es entendida ya no como formadora de un pueblo homogéneo y estructurado sino como un individuo que tiene el derecho de pensar y hacer lo que se le canta independientemente o indistintamente o despreocupadamente de lo que le está pasando al resto de las personas con las que viven ese territorio es desde mi análisis y de mi posición filosófica política el origen de la decadencia de los pueblos esto lo pueden leer en Carl Schmitt lo pueden leer en Hegel lo pueden leer en Rousseau lo pueden leer en los grandes pensadores no lo digo yo Nahuel obviamente lo que yo estoy diciendo es una toma de posición que yo hago después de leer a los que verdaderamente saben del tema que son los grandes genios de la historia entonces cuando Hegel dice que la tradición liberal a la que suscribió Kant es la responsable de la barbarie de la revolución francesa está diciendo justamente que el liberalismo filosófico ha configurado ha desmembrado al pueblo y ha planteado dentro del pueblo una anomia una una un individualismo atomizante un desarraigo una desvinculación incluso entre las propias personas que conduce como lo estamos viendo hoy sin duda Hegel no se equivoca en esto a la guerra de todos contra todos o sea este sueño que tenía la filosofía política moderna este sueño húmedo que tenía Hobbes de que con el estado político íbamos a finalmente salir de la guerra de todos contra todos del estado de naturaleza no solamente no se cumplió sino que hoy lo vemos hoy vemos la guerra de todos contra todos y el estado de naturaleza a flor de piel dentro de nuestras instituciones políticas o sea dentro de la vida política lo que prima es lo que no tendría que estar primando según los filósofos políticos modernos que es el estado de naturaleza la barbarie la violencia la traición la corrupción la guerra de todos contra todos la supervivencia que es básicamente el paradigma que nos proponen hoy porque claro ante la crisis y la caída de todas las instituciones que se suponían que tenían que dirigir el camino del progreso político moderno como todo eso se cayó y como la gente ya no cree en nada la gente no cree ni en la escuela a la que manda sus propios hijos entonces lo que aflora es la violencia la barbarie la destrucción y un estado previo al apocalipsis básicamente entonces también tendríamos que abandonar esta especie de hipótesis por la cual creemos que porque vivimos en un estado con leyes no hay violencia y no hay guerra de todos contra todos por supuesto que para ampliar y profundizar este análisis lo podemos dejar para otro vivo también hay que incluir la variable del capitalismo porque sin duda que uno de los grandes elementos que desvirtuó la teoría política moderna es la aparición del capitalismo algo de lo que también se encargan los grandes analistas lo pueden leer a Bobbio o lo pueden leer a Sartori lo pueden leer a Roberto Gargarela o a Hegel mismo o a Carl Schmitt incluso Benjamin digo los grandes pensadores han mostrado lo pueden leer también a a un pensador que a mi gusto está muy a la izquierda y la verdad que no comulgo pero pero que me parece muy rico en términos teóricos que es me sale Norberto Bobbio pero no es Norberto Bobbio estoy pensando en Atilio Borón Atilio Borón hace una historia de la filosofía política desde los presocráticos hasta nuestra época en cuatro tomos muy interesante bueno Atilio Borón es un gran pensador de izquierdas muy muy de izquierda y yo no tengo una afiliación de izquierda la verdad soy un comunitarista entonces o un anarco comunitarista entonces soy más hegeliano digamos en algún punto que una persona de izquierda pero indudablemente indudablemente Atilio Borón pueden leer ahí cómo diagnostica la crisis de las instituciones políticas modernas entre ellas la democracia con muchas comillas como el efecto de la aparición y la consolidación del capitalismo pero también lo pueden leer a Macpherson un libro muy lindo que tiene que se llama El individualismo posesivo de Macpherson lo pueden leer a Charles Taylor un gran comunitarista Michael Walser Michael Sandel grandes comunitaristas vivos Philippe Petit un republicano digo pueden agarrar todo esto para que empecemos a acomodar las preguntas para que no nos dejemos preguntar por la tele para que no sea la televisión con sus noticias o las redes sociales con sus algoritmos las que nos hacen las preguntas que después nosotros estamos obligados a responder porque justamente como dice al tu ser ¿en qué consiste la ideología? que la ideología te interpela la ideología te pregunta y te exige una respuesta entonces te dice mira vamos a meter en cana a este dirigente por corrupto ¿qué opinas? ¿de qué lado te paras? ¿a quién vas a defender? eso es el poder ¿qué hace el telespectador o el consumidor de redes sociales? con muy poca lectura por supuesto y formación en filosofía política o en teoría política y toma partido y dice no bueno sí sí es un golpe democrático esto o no 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 me parece súper justo que pase esto o sea automáticamente toma partido entonces ¿qué terminamos haciendo? lo que dice al tu ser ante el yegua del poder o sea cuando el poder te pregunta ¿de qué lado estás? y eso es el poder que nos interpelen así que la televisión te pregunte nosotros prestamos consentimiento a la pregunta nosotros respondemos entonces ¿para qué eso no suceda? y para que cuando vemos lo que le pasa a los dirigentes políticos por ejemplo no pensemos que es un problema nuestro porque para mí el pueblo tendría que tener muy bien claro que lo que sucede con un dirigente político no es un problema del pueblo lo que pasa entre millonarios que se ajustan cuentas entre ellos no es un problema del pueblo ¿por qué debatimos y formamos parte de un debate que no nos corresponde? que se nos impone porque esa es la manera que tiene la ideología del poder de mantenernos sujetados es decir someternos a un debate que no es el nuestro que no es el verdadero debate del pueblo al cual el pueblo en vez de decir ¿sabes qué? ese no es mi problema si quieren ajustar cuentas entre ellos que se ajusten cuentas no es mi problema mi problema es laburar mantener a mi familia llegar a fin de mes ese es mi problema y el problema de mis vecinos de mis amigos de mi familia de la gente de a pie ese es mi problema luego si entre ellos se quieren meter en cana para devolverse favores es un problema de ellos ¿qué me importa a mí que los millonarios se metan en cana entre ellos? no me importa nada no es un problema mío entonces es solo que si nosotros nos abocamos al estudio de la filosofía del pensamiento de la teoría política empezamos a leer y empezamos a separar las categorías y empezamos a separar las preguntas para que el poder no nos pregunte sino que nosotros hagamos las preguntas entonces vamos a empezar de a poco a dejar de formar parte de falsos debates que no son los nuestros que no son los nuestros porque a mí no me importa si a una persona que no conozco y que nunca se preocupó por mi familia la meten en cana por corrupta o corrupto no me importa si es un porque no es un problema mío ahora acá surge una cuestión que es con la que quiero finalizar este este esta breve ligera y burda mente introductoria disertación cuando las doy en la facultad la verdad que son más amplias voy con las hojas y leo los fragmentos y cuando he dado alguna que otra conferencia o algún he formado debates en los que me han invitado siempre llevo otro tipo de pero bueno ahora por cuestiones de economía del tiempo economía de las palabras entiéndanme lo 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 precario y lo introductorio de lo que estamos hablando pero me alcanza porque me parece que el mensaje es suficiente acá queda un problema pendiente que si es muy fundamental y que también está vinculado con esto que estamos mencionando y es el problema de la justicia que si es un problema absolutamente inevitable absolutamente primordial y ese si es un problema real del pueblo ese si es un problema real del pueblo eso es algo que al pueblo no se le puede escapar y dios quiera que volvamos a esas épocas en las que los poderosos injustos y corruptos que detentaban espacios de poder en las instituciones con las cuales tiranizaban a los pueblos eran colgados en una plaza o eran expatriados o eran apedrados o eran humillados de manera masiva ojalá algún día volvamos a eso ojalá algún día el pueblo vuelva a tener si es que queda pueblo y no somos una mera sociedad civil como quieren los liberales una sociedad civil donde la vida es que pagues impuestos y trabajes cada vez más por un salario menor volvamos a esas épocas potentes de pueblos fuertes como dice Nietzsche los imperios las grandes civilizaciones donde el que ocupaba la función pública relacionada a la justicia al justus si no cumplía con eso era o desterrado o eliminado o humillado o apedreado o lo que sea y el pueblo tenía la fuerza para poder hacer eso entonces ¿por qué decimos esto? porque no es cierto no es cierto que un proceso judicial de una persona particular como un gobernante o ex gobernante sea una crisis democrática per se y por todo lo que estuvo diciendo en el vivo de hoy lo he justificado no implica per se una crisis de la democracia la democracia está en crisis por otras cosas que son las variables que mencioné después ahora lo que sí es cierto en términos teóricos y no en términos ideológicos es que no puede haber vida democrática real la que pensaba Rousseau por ejemplo si hay injusticia o sea la idea de que un poder judicial que es ocupado por amigos del poder sectario un poder judicial conformado por una familia por un pequeño club de millonarios que un poder judicial de cuatro cinco personas pueda a gusto y pechere es decir de manera puramente discrecional a dedo hacer lo que quiera con cualquier persona tan solo porque es el poder judicial y porque en nombre de la justicia cometen las peores barbaries humanas eso es algo inadmisible que dentro del poder judicial de un país como sucede en Argentina uno de los cinco jueces sea el abogado el abogado del multimedio más grande del país es pornográfico yo creo que solamente este resto de pueblo que queda acá en Argentina porque yo ya creo que no somos un pueblo somos esta especie de rebaño que nos mueven para donde quieren que un pueblo como el argentino soporte tan plácidamente que dentro de la corte suprema haya un abogado del multimedio más grande del país que responde claramente a su jefe al que le paga el salario solo pasa en Argentina yo creo que solo pasa en Argentina ¿por qué? porque se supone que el poder judicial se supone se supone como todo en la vida ustedes ya vieron que cuando salimos de la escuela nos damos cuenta que las suposiciones que nos enseñaron en la escuela son falsas en la escuela te dicen que por ejemplo si trabajas mucho vas a comprarte tu casa si estudias mucho vas a tener un buen trabajo si te portas bien vas a tener una buena familia vieron que nos hacen esas conexiones dogmáticas en la escuela y después nosotros salimos al mundo real y el mundo real te dice ¿sabes qué? si querés tener mucha plata tenés que tener amigos ¿sabes qué? querés formar parte de una institución no hace falta que estudies tenés que buscarte un primo un tío alguien que te acomode por ahí esa es la realidad ¿sabes qué? sos re buena persona pero aún así te van a cagar y te la vas a pasar re mal y te van a traicionar igual aunque seas una buena persona ah y vos pagás impuestos y pensás que con tus impuestos se construyen hospitales y escuelas no, todo eso es mentira bueno, eso es cuando salimos de la escuela y viene como la crisis existencial de enfrentar el mundo de verdad no el mundo escolar ¿no? pero bueno al menos en la escuela nos habían enseñado que la justicia equivale por lo menos a dos cosas porque el concepto de justicia viene de justus que significa adecuación ajustamiento ajustar a algo a una ley suprema la corte suprema atiende a las supremas leyes de la nación a las cuales nos tenemos que ajustar y de ahí viene justus el concepto de justicia o sea lo injusto es lo desajustado con respecto a la ley algo que se entiende entonces como o sea una justicia entendida como ajustamiento a una ley presupone y esto también lo pueden encontrar en Aristóteles yo les recomiendo yo creo que perdón voy a decir algo súper horrible capaz no sé va a sonar un poco elitista pero me conocen y saben que soy todo menos elitista con lo cual no lo tomes desde un punto de vista elitista pero sé que va a sonar elitista pero es lo que pienso yo creo que cualquier persona que no haya leído o haya visto o haya o se le haya explicado por lo menos la concepción política de Platón y la concepción política de Aristóteles no debería opinar de política porque no sabe de política y por qué la de Platón y Aristóteles porque nuestra configuración política de hoy nuestra configuración política de hoy viene de Aristóteles y Platón después sí tenemos una mezcla de cristianismo agustiniano de Rousseau un poco de Kant un poco de la filosofía del derecho de Hegel y eso es como el combo final que nos llega a nosotros pero el grueso de nuestra concepción política de la vida o es platónica o es aristotélica esto es impresionante yo cuando leí esto en un libro en la facultad cuando estaba cursando filosofía política me quedé pasmado y no podía creer después entendí que en realidad no evolucionamos un carajo o sea somos la misma sociedad de siempre espiritualmente primitiva solamente hemos avanzado en tecnología y disposición material entonces claro nuestra configuración política es la misma que la de los griegos los mesopotámicos digamos van cambiando algunas cosas tenemos una diferencia con las visiones imperiales las visiones monárquicas las visiones democráticas liberales democráticos republicanas pero más o menos hay que leer a platón y aristóteles por lo menos para poder opinar de ciertas estructuras generales del pensamiento político hay que leer a san agustín hay que leer a rousseau hay que leer a hobbes hay que leer a hobbes o sea si no se leyó a hobbes no se puede hablar de filosofía política porque digamos hay cuestiones que vienen de ahí de ese pensamiento pro estado pro monarca de la autoridad de la política como una regulación mediante la ley del comportamiento de los súbditos hobbes habla de los súbditos o sea habla de nosotros como los súbditos esa es la visión que tiene el poder de nosotros que somos súbditos literal y hay que leer sí un poquito de esto pero platón y aristóteles como que hay que leerlo en aristóteles que además no tiene la misma visión platón tiene una visión mucho más orgánico y comunitaria de la vida política y aristóteles ya se mete con el concepto de democracia oligarquía aristocracia tiranía son concepciones diferentes podríamos decir que si uno es comunitarista es más próximo a platón y si uno tiene un espíritu democrático en el sentido de una participación del pueblo en la toma y del balance de poder que eso genera entonces uno es más aristotélico pero bueno eso lo dejamos para un curso de filosofía política en principio el concepto de justicia presupone dos cosas presupone igualdad o una cierta concepción de la igualdad y una cierta concepción del premio del castigo o sea en realidad son tres cuestiones igualdad una cierta concepción de la igualdad por ejemplo la igualdad de derechos frente a la ley una cierta concepción de equidad y una cierta lógica o regla del premio y del castigo nuestra justicia moderna como ustedes saben está orientada hacia el castigo es penal es punitiva pero Rousseau decía que precisamente eso es lo que estaba mal Rousseau decía que en una república sana en una verdadera república no tendrían que haber leyes porque no habría que amenazar a las personas para que se porten bien las personas se portarían de forma virtuosa por su propia participación en la vida ética y política de la república pero bueno no es nuestro caso a nosotros nos tienen que amenazar básicamente para que nos portemos bien justicia entonces es alguna concepción de la igualdad y la equidad y alguna concepción de la distribución del premio y la recompensa del premio del castigo y cuando eso no ocurre o sea cuando vos lo que tenés es no esta lógica y aparte también una lógica de la imparcialidad sino que lo que tenés es una justicia articulada por la falta de equidad la falta de adecuación en el premio del castigo y parcial o sea discrecional que apunta a dedo vos ahí si no podés tener una vida democrática en ningún sentido posible sana bien acá dicen no es lo mismo igualdad y equidad no ya lo sé por eso lo separé dije cierta noción de la igualdad cierta noción de la equidad una cierta lógica del premio del castigo e imparcialidad eso no se puede dar entonces en relación a los juicios a gobernantes uno podría preguntarse no si nos interesa el juicio a tal o cual gobernante porque me da exactamente lo mismo y no si vivimos si eso es un golpe a la democracia o no porque yo creo que no vivimos en verdaderas democracias pero si nos podríamos preguntar si nuestra justicia es justa y si concluyésemos que nuestra justicia no es justa que no está ajustada a la ley como corresponde entonces no hay ninguna forma de vida política en general posible en términos democráticos que nos sea alcanzable si podemos tener tiranía si podemos tener absolutismo si podemos tener totalitarismo fascismo eso sí eso se puede tener con una justicia injusta pero con una justicia justa no y acá ingresa la pregunta de ok perfecto que enjuicien y condenen a un gobernante pero que enjuicien y condenen a todos los gobernantes o solo un gobernante roba ¿por qué solo con uno? ¿por qué no con todos? con todos los que sabemos que roban tiene mucho olor a discreción eso a apuntar a seleccionar entonces eso sí es inadmisible pero no por defender a tal o cual gobernante porque eso sería un personalismo ideológico que yo no comparto sino porque el hecho de que la justicia apunte a un solo gobernante o ex gobernante muestra el problema más fatal aún de la crisis de la justicia o sea de su absoluta parcialidad y discreción lo cual sí es un cáncer para cualquier forma de vida política democrática y eso sí es una relación filosófica-política coherente en lo teórico así que eso es lo que yo me pregunto ¿por qué a uno o a dos y no a todos? eso es lo básicamente el resumen de de todo lo que pienso creo que es muy triste que el pueblo o lo que queda de un pueblo totalmente fisurado agrietado dividido enemistado se haga cargo de debates que no son el suyo no son los suyos y que encima se hace cargo mal de una manera teóricamente defectuosa no pudiendo separar las preguntas no pudiendo separar las categorías no pudiendo historizar el problema no pudiendo ponerlo en contexto no leyendo el metamensaje no viendo lo subliminal no leyendo entre letras quedándose con los grandes disparos ideológicos de la televisión o las redes sociales con los personalismos políticos con las militancias ideologizadas con los fanatismos con los mesianismos me parece que ahí está el problema con el pensamiento dual con que el 99% de la población piensa que o A o B entonces a este no y a este sí a este hay que condenarlo y a este no a este no hay que condenarlo y a este sí o sea pensamiento medieval básicamente santa inquisición ¿se dieron cuenta que la mayor parte de nuestras sociedades son medievales? en este sentido lógico profundo de cómo razona la mayor parte de sus cosas razona de manera medieval o sea mediante la lógica del santo y el profano el pecador condenado y el puro santificado la mayor parte de la gente que consume noticieros y redes sociales lo que busca es un tribunal televisivo de la inquisición es decir una puesta en juego de un pseudopanel de cinco opinólogos que condenen o salven a una persona que está sentada en el medio defendiendo su posición particular pensamiento medieval inquisición medieval y después nos decimos modernos después vamos y decimos ah pero chabón ahora tenemos monedas virtuales somos re modernos somos re medievales tampoco está mal yo tengo mucha tengo un sentimiento muy potable por la medievalidad me parece como decía un profesor mío Berteloni gran medievalista argentino un gran estudioso de la medievalidad él se refería a la medievalidad y a sus 1300 años de prolongación como un un momento histórico de profunda producción intelectual y cultural y muchas cosas funcionaron mejor con las monarquías y muchas cosas funcionaron mejor con paradigmas imperiales y muchas cosas funcionaron mejor con democracias cuando hubieron democracias verdaderas y no la idea de que soy democrático porque voy a votar un partido que me lo impusieron así que básicamente esa es la cuestión acá dice vamos un poco a las preguntas del chat acá dice David hola Nahuel te andaba escuchando mientras trabajo lavando un carro bueno David te mando un abrazo hermano y que termines muy bien tu jornada acá dice Norma ahora te voy entendiendo qué más a ver hay varias preguntas acá o no no sé si son preguntas acá dice Marian el primer paso es lograr construir una justicia justa hasta no lograr eso no saldremos adelante te comparto y acá entra un problema más perdón en relación a hoy agarré de señalador la antena del wifi estoy muy acostumbrado a la facultad que tengo el cosito y puedo marcar el pizarrón hay un problema también que lo vamos a dejar para otro momento quizás para una actividad de filosofía política u otro vivo u otro conversatorio que podemos hacer que es el famoso problema al pensar la relación entre justicia y democracia que sí es un problema real mientras que no es un problema real el de la crisis de la democracia versus el juicio de un gobernante hay un problema teórico fundamental con respecto a esto que es el famosísimo problema dentro de la tradición de la filosofía política cuasi contemporánea o sea próxima al 1900 que es la división de los poderes otro gran dogma escolar que lo hemos tragado así como pan caliente sin nunca cuestionar qué carajo significa y cuáles son sus implicancias de la misma manera que nos hemos tragado el dogma como pan caliente de que porque vamos a votar vivimos en democracia sin cuestionarnos ni la legitimidad de la idea ni sus consecuencias somos estúpidos no pero hemos pasado por la escuela que es un gran elemento de nivelación de las ideas el problema de los tres poderes es un problema y lo primero que podemos decir y lo vamos a desarrollar en otro vivo o en otro taller o en otra actividad de formación es que esa sí es una estructura eminentemente contemporánea de hecho en la filosofía moderna política europea a la cual lastimosamente responde nuestro territorio latinoamericano pues colonialismo y herencia cultural el concepto de poder judicial no aparece prácticamente sino hasta el siglo XIX si ustedes leen a los teóricos políticos más importantes del siglo XVIII y XVII nunca hablan de un poder judicial que sea un poder independiente más bien el debate en aquellos momentos estaba dado entre poder legislativo y poder ejecutivo por ejemplo Hobbes defendía la primacía del poder ejecutivo es decir de que el estado tome decisiones prácticamente pasando por arriba de lo que hoy llamaríamos el congreso o sea el estado se caracteriza la soberanía estatal se caracterizaba en Hobbes por su potencia para tomar decisiones de manera autónoma eso era lo soberano que el estado decida de manera autónoma prácticamente fundada en su propia en su propio poder que es la lectura que va a tomar Kashmit por ejemplo en el siglo XX cuando habla del estado de excepción y el concepto de soberanía para la tradición liberal en cambio de John Locke hasta John Stuart Mill o Alexis de Tocqueville lo que prima y lo que define la soberanía es el poder legislativo o sea la capacidad que tiene un estado de hacer leyes de auto legislarse no tanto de tomar decisiones en el momento de crisis sino de hacer leyes y el debate en esa época en esos 200 años desde Rousseau hasta Alexis de Tocqueville quien Alexis de Tocqueville va a plantear el primer concepto de democracia liberal muy cercano al nuestro al que nosotros hemos heredado un concepto muy burgués de la democracia pensado para burgueses no para trabajadores porque yo no voy a diseñar algo para que lo use mi enemigo o sea o la gente que no me interesa lo voy a usar para que lo usen mis amigos bueno esto con el concepto de democracia liberal pergeñado por Alexis de Tocqueville en realidad Alexis de Tocqueville no lo pergeña lo que hace Alexis de Tocqueville es diagnosticarlo en la democracia norteamericana nada más y lo critica bastante de hecho por ejemplo Alexis de Tocqueville critica muchísimo el individualismo podríamos decir que es Alexis de Tocqueville el autor en el que aparece por primera vez el concepto de individualismo como un problema político o sea esto de que la gente no haga nada por nadie más que por sí misma pero bueno digamos hasta Alexis de Tocqueville el problema orbitaba entre o la primacía del poder ejecutivo o sea el poder de ejecutar decisiones de manera autónoma y básicamente a partir de la propia soberanía total muy afina para ir más políticos más bien del estado total de la soberanía total del estado nación ¿no? esa cosa esas figuras más entre monárquicas y republicanas de del estado político moderno y del lado liberal el poder legislativo pero el poder judicial no parecía como un poder no es que estaba el tercer poder que era el poder judicial porque se entendía que la justicia era la característica ontológicamente inevitable de la configuración estatal y política de la vida era parte de justamente la estructuración de un gobierno como dicen los liberales o de un estado como dicen los herederos de Hobbes no es que había un poder judicial aparte entonces la aparición de un poder judicial en el siglo XX es algo del siglo XX muy muy próximo de la tradición republicana del republicanismo del siglo XX concepto de poder judicial ahora ¿cuál es el chiste con esto? el chiste es que se supone que esos tres poderes son no solamente independientes sino que se contrabalancean entre sí se supone que el legislativo el ejecutivo el judicial es una especie de triángulo del mal que se está no solamente son tres polos independientes sino que son independientes en sus influencias en sus mutuas influencias pero se interconectan en una estructura estatal sino que además se supone que justamente lo que decía recién no están influenciados mutuamente se supone eso bueno obviamente todos sabemos que eso no es así o sea desde el momento en el que el poder judicial es puesto o sea las personas que conforman el poder judicial las personas las personas que conforman el poder judicial son puestas por un decreto de necesidad y urgencia de un presidente sin pasar por el congreso sin preguntarle al pueblo si está de acuerdo bueno si eso es un poder independiente no me quiero imaginar el poder dependiente entonces a mí me da gracia y me da mucha ternura la gente que todavía dice hoy por hoy ante un escándalo público esta frase tan ingenua tan crédula tan del niño infante que es la frase que lo resuelva la justicia que lo resuelva la justicia que es una especie de una suerte de ¿cómo lo podemos decir? de visión como de la justicia como neutral puramente procedimental que va a agarrar este caso y lo va a analizar únicamente a través del matiz de las leyes de la constitución y entonces que lo resuelva la justicia porque las leyes de la constitución y esa gente vota y después esa gente dice que vive en democracia y esa gente no se cuestiona que no hay ninguna independencia de poderes desde que las personas que están adentro de esos poderes son puestas por amigos a dedo acomodados ¿sí? entonces eso lo podemos desarrollar también más adelante en alguna actividad de formación acá dice siempre me puso nervioso escucharlo de que lo resuelva la justicia esa gente me pone muy nervioso a mí también ay no pero que lo resuelva la justicia es casi como una expresión hipócrita es como si no supieras que la justicia es hiper corrupta ¿vieron? es como esa gente hace el juego hipócrita el juego cínico en realidad es el juego cínico de fingir una supuesta pulcritud en el aparato judicial que todos sabemos que no existe ¿no? justamente ese es el tema entonces esto basta ¿no? basta del mito de la democracia basta del mito de que el representante de este partido nos representa y nos cuida y se preocupa por nosotros basta del mito del pueblo el mito de la justicia independiente estamos llenos de mitos o sea nuestra vida es un mito vivimos mitos y después encontramos una especie de referencia a esos mitos en la televisión y decimos ah no no es un mito es la realidad mirá la televisión está diciendo lo mismo que yo entonces no debe ser un mito debe ser de verdad justamente eso es lo mítico eso es lo que en el capítulo de la dialéctica de la iluminación llamado industria cultural como mistificación de las masas dice que es la mistificación de las masas ah no pero si está en la televisión debe ser muy real seguramente seguramente que en la justicia va a haber gente justa seguramente que la democracia es gente votando democráticamente entonces se generan cejos de confirmación y de autoafirmación que sostienen estas estructuras ideológicas pero aparte cínicas porque realmente todos sabemos y la historia empírica nos lo permite confirmar que todo ese mito no es así lo que pasa es que ¿por qué no cambiamos? y porque nos da pereza porque no entendemos porque estamos confundidos porque tengo que trabajar 12 horas por día por un salario cada vez menor porque tengo que bancar a la familia porque tengo que estudiar porque tengo problemas reales porque tengo que pagar cada vez más impuestos por a cambio de nada porque mis impuestos no se ven traducidos en nada porque tengo un montón de esos problemas y además me da pereza después llego detonado a mi casa llego roto de laburar todo el día no tengo ganas sentarme a leer Aristóteles y a Rousseau y a Alexis de Tocqueville y entonces nada abro Instagram miro un rato las redes veo qué está pasando agarro dos o tres diarios virtuales prendo la tele en el canal que me gusta y después digo que tengo una opinión política entonces el problema es que también nosotros acá entra la pregunta de qué estamos dispuestos a hacer por todo esto o sea en qué sentido estamos dispuestos a hacer algo porque no es que no sabemos lo que está pasando sabemos perfectamente lo que está pasando ya no con el juicio de tal o cual gobernante sino con la injusticia a la justicia con que vivimos en un sistema que no es democrático con que el 90% de la población no puede diferenciar entre democracia y republicanismo entre electoralismo y democracia o sea que tiene fallas teóricas primarias de escuela o sea ese es el problema real entonces una pregunta como para plantearnos acá es cómo nos posicionamos como pueblo si es que queda un pueblo porque sigamos así que somos pura sociedad civil y bueno y sí y bueno ahí tenés el paradigma extranjerizante me voy a la bosta viste busco trabajo en otro lugar yo que sé que mi país se hunda en el océano porque está perdido y lo más problema es que esté perdido pero el país está perdido porque nosotros no hacemos nada tampoco no es que se autopierde tenemos dos fuerzas por un lado los que hunden al país y por otro los que tendrían que tratar de hacer algo por ese hundimiento pero si no hacemos nada entonces pues no hablemos del hundimiento porque nosotros tampoco hicimos nada entonces digo me parece que todo este debate que hoy hemos tenido revierte sobre la pregunta de cuál es nuestro lugar histórico en esto o sea pensamos ocupar algún lugar histórico o vamos a ser espectadores espectadores de la televisión de TN y de C5N y vamos a estar comprando el combo ideológico todos los días para sentirnos tranquilos con nosotros mismos y decirle y entonces poder seguir teniendo hijos y seguir trayendo pibes a este mundo cada vez más roto para que ellos digan lo mismo que decimos nosotros y entonces acá aparece la pregunta por la paternidad por la pedagogía por los valores que le vamos a transmitir a los que vienen por la juventud digo y todos estos problemas surgieron y acá está la maravilla de la filosofía que es que la filosofía reúne los grandes problemas de la humanidad surgieron de la pregunta por el juicio a un gobernante acá dice Carla ¿quién es quién, Nahuel? no entendí la pregunta Carla si la querés ampliar la leemos pero no la entendí acá dice Linda me estoy deprimiendo no, no se trata de depresión al contrario yo tengo una visión absolutamente positiva y optimista de la vida cero nihilismo cero pesimismo de cotillón si el pueblo es pueblo como fue durante muchos siglos y como tantas veces fue y se asumió como tal las cosas cambian porque el pueblo tiene un poder enorme tenemos un poder gigante enorme en serio muy fuerte por eso todos los dispositivos ideológicos que están a la orden del día y que son financiados con millones de dólares para que no hagamos nada pero el día que el pueblo despierte se restrigue un poco los ojos se junte con el de al lado y el de al lado y el de al lado y el de esta manzana con esta manzana y este barrio con este barrio y esta comunidad con esta comunidad y se empieza a reaglutinar tenemos un poder transformador monstruoso así que yo soy optimista yo creo que se puede mañana pasado mañana el lunes que viene empezar a hacer cosas yo hago cosas con un montón de gente que piensa como yo todos los días estamos todo el día laburando en un montón de cuestiones y todo el mundo puede hacer eso totalmente posible así que no no hay que deprimirse ojo con eso de entregar la historia Benjamin Walter Benjamin tenía una idea muy interesante que era que parte del dominio social tenía que ver con convencer a la gente que no había nada por hacer ojo ojo con eso porque es muy muy jodido muy jodido uno de los de las maneras que tiene el este sistema enfermo y patológico de sostener de sujetarnos en nuestros lugares de pasividad es convencernos de que no hay nada por hacer y de que este es el único orden natural de todas las cosas justamente lo que pasa es que nueve de cada diez personas creen eso creen que esta es la única manera de vida política que bueno que la cosa ya está rifada que no hay nada por hacer entonces me salvo yo solo y entonces todo termina en este relato de la supervivencia individual donde yo me sobrevivo yo y mi familia yo y mi pequeña tribu sobrevivimos entre nosotros cuatro a el apocalipsis entonces ojo con no entregar la narrativa ojo con no entregar la narrativa ojo con luchar y defender la interpretación de que el cambio es posible y que hay muchas cosas por hacer acá dice a ver acá dice iluplanducci el individualismo a caladondo acá dice Facundo y como reunimos a la gente para hacer algo respecto a lo que sea con un montón de formas montón o sea si realmente les interesa eso abren internet y está lleno de programas proyectos organizaciones fundaciones instituciones solamente hay que buscar como dice Chomsky hay que buscar la que piensa como nosotros o los que piensan más parecidos a nosotros e ir y tocar la puerta dice hola acá estoy me sumo que hay que hacer sencillamente eso no es nada del otro mundo que más acá a ver a ver a ver acá dice ah Carla reformuló la pregunta ¿quién hunde el país y quién no trabaja para que eso cambie siendo cómplice? a eso me refería dice Carla bueno yo creo que es un problema mucho más vasto o sea no se trata del hundimiento de un país sino que hay una yo creo que lo que está en hundimiento es la civilización humana o sea es la especie humana la que se está hundiendo en los últimos fragores de lo que queda de su cultura moderna que fue un absoluto fracaso con lo cual yo cuando me preguntan a mí lo que pienso yo siempre pienso que estamos atrasando una crisis humanitaria una crisis espiritual una crisis ecológica una crisis de conciencia una crisis de las ideas y una vez que eso entra en crisis detrás se van derrumbando las instituciones que les corresponden a esas ideas el estado la escuela la familia o sea entra una especie de cascada cuyo único fin es la barbarie y la violencia y la guerra ahora eso en términos generales en términos personales o sea en términos más pequeños más particulares más regionales yo no tengo ninguna duda de que hay una combinación de elementos que conforman la crisis elementos que provienen de una ciudadanía que no sabe lo que quiere confundida manipulable debilitada intelectualmente empobrecida culturalmente despojada heredera de las heredera 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 el desarraigo histórico y del sufrimiento histórico porque somos herederos de la inmigración y somos herederos de la colonia con lo cual estamos vinculados con el desarraigo la búsqueda y el sufrimiento originario o sea nuestra historia viene atravesada por esos dos fenómenos y también creo que clases castas gobernantes o clases gobernantes hiper corruptas entregadoras cómplices mercenarias que han negociado con lo peor de lo peor a nivel internacional para entregar y rifar los territorios de nuestras regiones a cambio de precios viles gobernantes y personas ubicadas en el poder vinculadas con lo peor de la oscuridad de una cultura la trata el narco hoy llegan esos a ser gobernantes a ser representantes políticos evasores lavadores de dinero digamos lo peor gente que ha debilitado a las estructuras estatales y por supuesto la tercer pata que es mi eto en mi diagnóstico siempre es las fuerzas absolutamente presentes constantes y sonantes de las potencias imperiales para articular y negociar con nuestros gobernantes corruptos y entregadores para que las cosas sigan estando como están es decir para que latinoamérica por ejemplo que es el caso desde el cual hablo siga siendo para siempre una entregadora de materia prima una especie de gran almacén que le entregue a las tres o cuatro potencias productivas del globo agua minerales vegetales científicos intelectuales madera prima latinoamérica tiene vedado prácticamente la posibilidad de ser competidor internacional al mismo nivel al que lo son las potencias imperialistas y estas políticas de exclusión comercial por ejemplo que las potencias imperialistas han llevado a cabo durante décadas desde el plan cóndor en adelante por ejemplo en nuestra región se han perpetuado y se han consolidado a través de golpes de estado de dictaduras entonces creo que es un gran problema me parece que es un problema enorme un problema histórico un problema del mapa histórico que arranca en el momento de la consolidación de la nación en el siglo XVIII y XIX sobre todo y que se proyecta hasta hoy además a eso le tenemos que sumar algo que es discutible igual esto es más bien un sentimiento no sé si es una certeza es un sentimiento creo que también tenemos una gran inmadurez histórica somos pueblos jóvenes esto que venimos de la inmigración o de la colonia con lo cual no tenemos eso que tienen otros pueblos que es 2000 años de historia o 2500 años de historia y 200 guerras intestinas y que les hayan bombardeado las ciudades y que se tengan que reconstruir y no tenemos toda la conciencia histórica que tiene un pueblo con 2000, 3000 o 4000 años de antigüedad que no es que esté mal sencillamente no la tenemos entonces en ese sentido siempre siento y igualmente esto es discutible que somos como todavía los niños que tienen muchos recursos pero que no saben qué hacer con ellos somos como niños pequeños que están ahí con sus 200 250 años de historia plantados en un territorio desconocido forjados al calor de la guerra de la guerra por la nación por la consolidación de la nación y que tenemos una cantidad inconmensurable de recursos pero no sabemos qué hacer con ellos no tenemos la capacidad como un niño que tiene muchos juguetes y no sabe jugar entonces viene otro niño más grande y se lo saca entonces el niño más grande le dice ah mira el muñequito el muñequito y le saca el autocontrol remoto eso que hacíamos nosotros con otros niños los pueblos más históricamente consolidados lo hacen con nosotros porque digamos es inevitable que un pueblo que le han bombardeado la ciudad y que se tiene que reconstruir desde los escombros tiene otro tipo de conciencia de lo que es la vida política el compartir el sufrimiento la memoria la tragedia el defender el territorio defender los valores de esa cultura que no la tenemos nosotros que ni siquiera hemos tenido un conflicto de esas magnitudes por supuesto que en Argentina tuvimos el conflicto Malvinas absolutamente no hay ninguna duda sobre el dolor que eso genera pero también es cierto que las clases medias no fueron parte de ese conflicto las clases medias metropolitanas estudiantes trabajadoras no fueron parte de ese conflicto como si lo fueron en otras regiones y eso conforma otro tipo de conciencia y desarrollo histórico como diría Hegel otra fenomenología del espíritu que me parece que todavía la tenemos inconclusa que más acá dice Vero Nahuel disculpa que yo te escucho y siempre transpolo todo mi país y es que acá en Venezuela hemos hecho eso organizarnos concentrarnos salir enfrentarlos pero igual no hemos logrado nada bueno pero lo han intentado Vero lo han intentado acá hace mucho tiempo que ni se intenta ustedes lo han intentado y por supuesto que cuando uno lo intenta el poder va a mostrar lo que puede hacer porque todos estos elementos que forman parte del diagnóstico del hundimiento van a reaccionar no se van a quedar mirando como el pueblo se organiza y sale a pelear por lo que le corresponde lo que el poder quiere es que se devalúen las monedas se inflen los precios y el pueblo siga pagándolas el sachet de leche cada vez más caro mientras dice ay pero le están haciendo un juicio político a Menganito mientras paga la leche más cara y mientras que la madre le puede dar cada vez menos leche a los hijos pero se preocupa por el juicio político de Menganito eso es lo que quiere el poder el desvío de la atención la cortina de humo entonces me parece ya de por sí muy digno ver que ustedes hayan podido hacer eso me parece muy rescatable y por supuesto entendible que el poder haya reaccionado y haya desarticulado esa clase de movilizaciones sociales ¿qué más? acá dice Richard por ejemplo Nahuel medianamente lo que conozco es que a Malvinas fueron en su mayoría chaqueños y correntinos sí por supuesto lamentablemente mandaron a nuestros compatriotas de los sectores sociales más vulnerables más a los pibes digamos formaron parte del conflicto personas que fueron a la carne de cañón como siempre ocurre que mandan a la carne a la carne de cañón mientras que las clases medias y medias altas acomodadas universitarias metropolitanas emprendedoras comerciantes no fueron tocadas a nosotros nunca nos pasó que pase una hilera de aviones de un país enemigo y nos bombardee la ciudad nunca vimos al menos en Argentina que un país enemigo una nación enemiga nos meta los tanques adentro de nuestras calles no sabemos lo que es que un ejército pase y vaya fusilando a tus vecinos no saben lo que pase un ejército y viole a tus mujeres o sea todo eso no lo conocemos con lo cual yo creo que cuando Hegel decía en su momento una tesis todo esto es muy polémico y hay que tratarlo por supuesto con mucho cuidado histórico y con mucha finura teórica pero cuando Hegel decía que el conflicto es la base del avance histórico y se estaba refiriendo a esto donde no hay conflicto no hay avance donde no hay conflicto no hay desarrollo la conciencia tampoco porque el pueblo no es consciente de todo lo que tiene hasta que se lo sacan hasta que se lo destruyen y ahí el pueblo toma conciencia de la organización de la importancia de la defensa la importancia de la protección de la unión con el otro de evitar las visiones liberales individualistas de la vida donde todo queda reducido a un análisis económico y monetario de que si podés ahorrar más o menos dólares comprando 3 o 4 criptomonedas entonces toda esa cosmovisión boluda de la vida totalmente infantil reducida al interés propio es lo que frena nuestro desarrollo de la conciencia nuestra fenomenología de la conciencia acá dice Diego no pero lo hicieron los mismos de acá cuando bombardearon la plaza de mayo que me parece más grave totalmente totalmente Diego comparto ese aporte muy bien totalmente eso sí que es ahí es cuando ves la mentira de que vives en democracia cuando al poder no le gusta te bombardea la plaza y te mata tus propios compatriotas y 5 años después te dicen que vayas a votar así sos un buen ciudadano bien que más dice Gare Lick súper interesante el vivo de hoy poder pensarnos es un comienzo que más Seau dice Noam Chomsky tiene una buena frase sobre los pueblos originarios que seguro has leído ay no la he leído o no la recuerdo así que si la querés recordar y traer acá el chat bienvenido sea compañero Si Humanoid acá Valentina dice acá en Chile bombardearon la moneda mataban gente en la calle en los 70 sí sí totalmente pero me parece sumamente loable y tremendamente ejemplar lo que el pueblo chileno viene haciendo desde el 2018 o 19 creo que el 19 en adelante me parece que han dado vuelta una página de la historia y han sido un ejemplo de persistencia en la lucha que a mí me ha resultado impresionante ojalá ojalá acá en Argentina algún día se haga la mitad de lo que los chilenos vienen haciendo desde el 2019 así que siempre he acompañado esos procesos qué más acá dice Cristian Gapp Bordoli qué opinás de no tendrás nada y serás feliz bueno esa es la frase de Schwab el del Foro Económico Mundial bueno claro esa frase refiere a lo que hablamos hace un rato de quiénes son los que verdaderamente tienen el poder ese Schwab nunca me acuerdo cómo se pronuncia el apellido de esta especie de lagarto de este reptiloide que gobierna el planeta él ha dicho explícitamente que controla la vida política de países como Argentina o sea tienen infiltrados en los congresos o sea y esto no tiene que ver con pensamiento paranoide ni con conspiración es sencillamente lobby eso se llama lobby se llama relaciones internacionales y se llama estrategia política internacional entonces me parece que lo que decís es un ejemplo sumamente visible de lo que venimos conversando acá acá está el compañero de JP JP Karjoa justo hoy tuvimos ahí una conversación muy interesante con el compañero que está haciendo un trabajo investigación y periodismo de la puta madre que ya lo vamos a estar visibilizando una persona que ha investigado las estructuras oscuras que están sosteniendo la ilusión de la vida política democrática de muchos pueblos y que viene develando eso así que ya vamos a estar ahí compilando eso con el compañero que más bueno en fin creo que podríamos como darle una una frase a esto de cierre que para mí tiene que ver con esto con pensar que estamos dispuestos a ser nosotros si vamos a hacer algo o si vamos a seguir esperando que la solución venga de arriba de elegir a tal o cual papá político a tal o cual mesianismo político a tal o cual redentora o madre o padre o si vamos a realmente operar como un pueblo adulto porque después a nosotros nos gusta votar representantes y pedirle a los representantes que resuelvan nuestros problemas lo cual es básicamente la lógica paternal el paternalismo pero después leemos a Kant y leemos a Kant y la crítica de la ilustración cuando Kant dice que salir de la ilustración es salir de la minoría de edad y decimos ay sí salir de la minoría de edad y después vamos y votamos un presidente y creemos que el presidente nos va a resolver nuestro problema y que representa nuestros intereses o sea el nivel de de hipocresía ideológica que maneja la sociedad moderna es realmente preocupante ¿no? bien acá dice por ejemplo Ilu Planducci el lobby está totalmente presente es verdad y no es precisamente para buscar favorecer a los más necesitados absolutamente o sea es sencillamente una estrategia o sea es más gente perdón voy a decir comentario si nosotros estuviéramos en el poder ¿no haríamos lo mismo? ¿no meteríamos a nuestros amigos? ¿no acomodaríamos a la gente que va a cuidar nuestros intereses? o sea si estuviéramos en el poder y fuéramos malos o sea malos en el sentido de la clase que quiere conservar el poder porque por supuesto no en serio no vamos a pensar desde esta perspectiva infantil humanista de que somos todos personas que estamos todos por igual que el ser humano es lo mismo que es una cuestión educativa entonces chamuyo escolar por supuesto no todos sabemos que en el mundo hay personas que dominan y personas dominadas y los que dominan quieren conservar ese poder de dominio entonces si yo fuera esa clase de persona que realmente quiero conservar el dominio mío y de mi casta o de mi club de amigos para que los dominados sean siempre los dominados y nosotros los dominadores sean siempre dominadores yo haría eso yo compraría a precio vil los recursos de un país para después extorsionarlo acomodaría a mis amigos acomodaría a mis parientes me aseguraría una cierta hegemonía en el consenso social para que la gente piense lo que yo más o menos digo todos haríamos eso entonces no sé por qué a tantas personas resulta tan difícil entender que eso pasa todos los días que no tiene que ver con con conspiración ¿no? acá dice por ejemplo Mauro es como la fundación Atlas o la Open Society el lobby tiene nombre y apellido totalmente sí o la la George Soros Foundation ¿no? o la la que ahora bueno la Open Society no no me acuerdo si era Open Society la que me sale Child Parenthood pero tampoco sí creo que es la Open Society ay corríjame si me estoy equivocando porque no estoy seguro si es Open Society pero esta clase de fundaciones del mal manejadas por reptilidades multimillonarios después son las que financian los programas educativos del Estado o sea el Estado Argentino ha relacionado los programas educativos de sus escuelas con los intereses geopolíticos de y acá corríjame si me estoy equivocando porque no estoy seguro Open Society o de la que es de George Soros pero esto está documentado hoy Martín Guzmán que se fue expulsado vaya a saber uno cómo hace un mes atrás el ex ministro de economía de este país ahora es asesor de la Open Society está como asesor económico de esos tipos que son del imperio o sea no es que salen del riñón laboral o obrero del territorio argentino entonces yo no puedo creer porque a tanta gente le cuesta entender el sencillo concepto del lobby te dicen no seas conspiranoico no seas conspiranoico no, no seas conspiranoico abran los libros están ahí o sea abran esto que tengo acá atrás y lean a los teóricos a los periodistas a los que investigan a los que documentan estos vínculos están ahí no, no es conspiración es teoría se enseñan las universidades pero vos decís esto no, no la conspiración no porque la teoría no porque nosotros somos democracia escuchame los presidentes son los que yo quiero no chabón tipo libros ¿entendés? o sea hablan los libros boludo bien acá dice JPay ya vamos a hacer un vivo con el compañero JPay porque hoy me mostró su trabajo y es realmente excepcional dice lo mismo con revista Amphibia productos de Cronos Lab en la Universidad Nacional de San Martín apa esa no la tenía después si nos querés comentar qué es Cronos Lab te lo vamos a agradecer el país severo y financian todas las ONG internacionales que hacen vida en nuestro país hipócrita y siniestra y cínicamente diciéndose a salvar y arreglar lo que ellos han destruido claro la figura más común de esa es la figura del millonario bondadoso que también fue un gran como dice Zizek fue como un gran elemento ideológico para configurar la ideología neoliberal de los años 80 el famoso multimillonario filántropo no, filántropo no ¿cómo se llama? sí, filántropo como el multimillonario que sale de un garage de la nada se funda una empresa internacional multimillonaria y multipoderosa y luego de la nada va a África y pone una fundación para niños africanos y va a África y hace posiciones budistas con los niños africanos y entonces las clases medias trabajadoras salen a decir hey pero vos conocés el caso de Jeff Bezos vos sabés cómo empezó Bill Gates si Bill Gates empezó en un garage entonces yo que soy un trabajador obrero que no vengo del mismo lugar que Bill Gates seguramente me ocurra lo mismo que a Bill Gates si es que tengo una gran idea y así funciona esto lo dice Zizek lean a Zizek en los ensayos sobre la violencia la figura la importancia como elemento ideológico de los multimillonarios filántropos en la década de los 80 para empezar a configurar el motor ideológico neoliberal del individualismo emprendedor entonces esos tipos que son los que arruinan el planeta los que flexibilizan al personal los que son amigos de las personas políticas y económicamente más oscuras de las potencias imperialistas de este planeta y que los financian y les dan guita para que empiecen esos procedimientos esos emprendimientos emprendimientos después vinculados con la industria militar y la industria farmacéutica o realmente vamos a pensar que no hay ninguna relación entre Microsoft y la industria militar entre un sistema operativo y una industria farmacéutica esos tipos que no ahí está perdón se cortó esos tipos que no salieron de un garage son registrados por el trabajador de a pie que reza por su miserable aguinaldo como un ejemplo a seguir y son esos mismos tipos que destruyen las cosas para hacerse megapoderosos y luego financiar desde la oscuridad a los partidos políticos de otros países subdesarrollados los que van y se arman una fundación en Haití para niños con leucemia porque los millonarios podemos ser millonarios y buenas personas porque no hay nada de contradictorio entre ser millonario y buena persona o sea y eso lo consumen las masas o sea es realmente preocupante bueno ¿qué más? el prototipo de vida falsa esperanza acá dice Elion Abuela Fundación Libertad y Progreso financiada por Fredrick Naumann totalmente otro gran ejemplo podemos hacer en otro momento un encuentro que lo podemos hacer con mi compañero ahí que ahí se me fue el JP y no me acuerdo cómo estaba en el chat que hoy estuve hablando con él con Juan Pablo que viene haciendo una investigación tremenda sobre este caso sobre estos casos podemos hacer una conversación sobre los think tanks la importancia de los think tanks norteamericanos en la consolidación ideológica de la visión liberal de la vida en la región sur del continente ¿cómo es que el liberalismo de golpe de la maldita nada hoy es como una especie de discurso loico? ¿cómo es que se configura eso? ¿de la nada? no, bueno hay filosofía hay sociología hay antropología y hay teoría para explicar cómo se consolidan ciertos discursos de la nada ex nihilo que hoy son de golpe masivos y próximos a una actitud como crítica y heroica frente a la corrupción del mundo bueno los think tanks o los grandes formadores de ideas financiados por las peores fundaciones a nivel internacional y planetaria son justamente los que a la vez financian a los portavoces de esas ideas en regiones que históricamente no tienen nada que ver con la tradición liberal porque no venimos del liberalismo al menos en Sudamérica en términos históricos ¿hemos tenido momentos liberales? sí hemos tenido momentos nacionalistas también hemos tenido golpes de estado sí pero efectivamente la consolidación genealógico-histórica de los pueblos sudamericanos no tiene una afiliación primaria con las doctrinas liberales ¿cómo es entonces que de la nada surgen y se instalan los discursos liberales? que con muchas cosas las que plantean estoy de acuerdo aparte o sea ojo yo creo que el liberalismo verdadero o sea el verdadero liberalismo que yo igual no lo comulgo yo soy un comunitarista y siempre voy a preferir un Hegel antes que a un John Locke pero sin duda como una persona que digamos se preparó para poder estudiar el mundo de las ideas me veo en la responsabilidad intelectual y moral de aceptar y entender que aunque el liberalismo no es la visión que yo comparto en términos políticos y menos aún en términos económicos me parece que tiene una tradición intelectual riquísima o sea sin duda hay cosas incluso con las que comulgo y me pasa lo mismo con la izquierda con el marxismo con quien yo una tradición con la que no tengo una afiliación una relación que no comparto muchas cosas otra sí pero también comparto cosas y también me parece una tradición intelectual rica aunque no es la mía entonces digo pero eso no impide preguntarnos cómo puede ser que de la nada se consolida una tradición y no la otra perdón se consolida una ideología y no la otra en momentos como este cómo puede ser que en un momento de crisis de los gobiernos progresistas y de las políticas de centro izquierda políticas económicas de centro izquierda en una cierta región del continente en el momento de máxima crisis y de deslegitimación de eso lo que surge es un liberalismo conservador y reaccionario o sea no un liberalismo progresista sino un liberalismo de corte derechoso cómo puede ser que eso mismo es lo que ocurrió cuando cayó la república de Weimar también escenario la república de Weimar los años 20 la Alemania del siglo pasado crisis de un gobierno progresista crisis de las políticas económicas de centro izquierda o de centro progresista de la Alemania de época surgimiento del fascismo o sea surgimiento de un movimiento reaccionario de volver a la tradición conservador de derecha cómo es que esos patrones se dan bueno hoy en nuestros tiempos de hoy en nuestro contexto de hoy por ejemplo los think tanks ocupan un lugar fundamental para entender la ideologización de las masas acá dice Rafiux acá por donde vivo en México tu casa por cierto invitado cuando quieras muchas gracias amigo la dueña de Walmart compró mucho territorio y le dieron concesión de agua para sus proyectos ese es el poder exactamente eso es el poder el poder es eso el poder es voy y te compro una montaña voy y compro un lago como pasa acá en la Patagonia argentina que vienen los nietos de las grandes familias aristocráticas de este bendito país que se cocinó culturalmente al calor de la opresión de las aristocracias y las oligarquías terratenientes y vienen los bisnietos esos tipos te compran un lago te compran el maldito lago no es que te compran dos hectáreas te compran un lago y le sacan la posibilidad a la gente de a pie de ir a tomar un mate al lago con la familia y el estado es cómplice porque obtiene regalías porque obtiene favores porque obtiene prebendas entonces eso ocurre por atrás y un día vas al lago y está cerrado hay una verja hay una verja de madera y no podés pasar más y contra esos no hay ninguna justicia aplicando porque como decimos hace un rato la justicia es discrecional elige a un corrupto no a todos los corruptos ¿por qué? acá dice Ine Barcellos te lo roban dirás exactamente acá dice Disque Radio Laje me adormecí un par de meses pero Nahuel me despertó bueno eso sí es un gran piropo te agradezco mirá que no me gusta que me digan así piropos y cosas pero pero bueno ese lo tomo lo voy a dejar voy a hacer una captura de pantalla luego del comentario bueno gracias me alegro que guste ah bueno acá dice Nestlé el agua claro compran parte de los Alpes y llaman de la frase de Chomsky buenísimo bueno ponemos la frase de Chomsky pero sí Nestlé bueno ni hablar totalmente Fundación Monteadentro de Pérez perdón Fundación Monteadentro de Pérez con Punk y Fundación Boy con Voz están hace como 6 años dentro del Ministerio de Educación totalmente totalmente acá dice Flix el Estado es cómplice siempre pero el Estado no es un ente superior somos las personas sí está bien igual esa es una idea bastante romántica el Estado porque ya después de los estudios de Max Weber quedó muy claro que el Estado no son las personas el Estado es una burocratización que excede a las personas o sea yo no puedo ir ahora al Ministerio de Economía y pedirles que me den los papeles no puedo hacer eso entonces en realidad la visión de que el Estado somos nosotros es una visión romántica muy escolar muy de manual que no es real porque está claro como dice Max Weber en los textos sobre economía y política que el Estado en realidad es el monopolio de la fuerza y la burocracia y los líderes carismáticos que no somos nosotros yo no puedo ir en frente yo no puedo ahora si me perdí una fecha en el parcial en la universidad entrar a la universidad con un grupo de amigos y cambiar la fecha parcial no lo puedo hacer entonces la burocracia justamente existe para hacerle saber a la gente que sí, sí sos el Estado pero sos el Estado hasta acá hasta acá sos el Estado de acá para acá no sos el Estado sos lo que está fuera el Estado entonces justamente esa es la función de la democracia bueno gente hasta aquí podemos entonces cerrar si les parece bien les agradezco mucho haber compartido sus ideas conmigo por haber charlado acá un rato por mí que metan en cana a todos los que tienen que meter en cana porque no son mis problemas ni son los problemas de ustedes así que no consuman más los problemas de millonarios que se ajustan cuentas entre millonarios volvamos a los problemas que son nuestros problemas que es alimentar a nuestras familias poder vivir de lo que nos gusta hacer y poder volver a ser un pueblo de alguna manera y que metan en cana a todos los que tengan que meter en cana pero que metan a todos en cana no solamente a uno en cana a mí no me preocupa que metan a uno en cana me da lo mismo pero quiero que metan a todos en cana ¿por qué? porque si no voy a estar seguro de que vivo en una nación con una justicia injusta discrecional parcial y selectiva y eso sí es un problema para nuestra vida política así que gente les mando un abrazo enorme me voy a a tomar un vino con un amigo y a comer unas empanadas de atún disfruten de también de los pequeños placeres de la vida que son muchos y muy buenos y disfruten y compartan con sus seres queridos y cuidémonos entre nosotros tratemos de superar de una buena vez la grieta que nos plantean desde arriba las divisiones y las enemistades y disfrutemos de un buen queso con un buen malbec o una coca y un cigarrillo o un plato de fideos o un asado o lo que quieran pero cuidémonos porque se vienen tiempos donde cuidarse entre nosotros como decía Foucault la ética de sí y la ética del otro va a ser muy importante porque se vienen cosas muy oscuras así que gente les mando un abrazo y que estén muy bien salida salida